Gracias, compañeros, senador, hoy con este pequeño vaso que esperamos le acompañe en todas sus madrugadas y sus mañanas en el Tinto, pueda recordar a esta ciudad, a esta Palmira. Esta Palmira que está haciendo con el polo creativa e innovadora en una propuesta que le dice a la comunidad palmirana, basta, no más esta clase de politiquería, esta politiquería hegemónica y de caicedismos y de familias y de continuismos. Entonces, hemos ideado a Cotuda Blanco como el símbolo que nos unifica y nos va a transportar a esa renovación en la política en Palmira. Por ello, aquí en este pequeño vaso está Cotuda Blanco. Cotuda Blanco, Cotuda es Palmira y Blanco es la simbología a la que nos vamos a presentar nosotros el 25 de octubre, haciendo todo esvasivamente el rechazo a esta clase política que nos ha gobernado hasta ahora catastróficamente. Entonces, senador Robledo, de parte del polo democrático de Palmira, con todo el gusto y de parte de Cotuda Blanco. Bien, compañeros.